De la mañana con 43 minutos, regresamos con Max Frick que nos va a contar sobre una alerta que está emitiendo Reino Unido para sus compatriotas. Respecto de quienes viajen a nuestro país, ellos están advirtiendo la presencia de personas que en algunos casos se hacen pasar por taxistas y que de esa manera estafan también a quienes vienen como turistas a nuestro país. En algunos casos cometen hasta delitos también, Max, ¿no? ¿Tú nos vas a contar más detalles? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy buenos días. Sí, es una llamativa alerta la que emitió el gobierno británico con respecto a los turistas que viajen a nuestro país y principalmente a la región metropolitana y también a la región de la Araucanía porque detectaron una serie de peligros acá en nuestro país a los cuales tienen que tener mucho ojo los turistas del Reino Unido. Principalmente tiene que ver con estas estafas que son muy conocidas de taxistas que llegan hasta el aeropuerto y que cobran cifras usureras para trasladar a estos viajeros desde el aeropuerto hasta el hotel en el cual tienen reserva. Les han dicho que solamente tomen algún tipo de transporte previamente acordado en este pack que se compra al momento de realizar esta visita a nuestro país o directamente se vayan a las oficinas de los taxis y vehículos de transporte que están dentro del aeropuerto pero que por ningún motivo tomen un vehículo afuera sin tener conocimiento de quién es la persona porque pueden sufrir una estafa. También esta alerta tiene que ver con hechos terroristas que ellos llaman asociados principalmente a estos grupos anarquistas que durante un tiempo realizaron la colocación de artefactos explosivos en algunas sucursales bancarias, cajeros automáticos incluso en el transporte público. Esa es otra de las advertencias que hace el gobierno británico para sus ciudadanos cuando vengan a nuestro país incluso advierte de ataques terroristas y a carabineros en la región de la Araucanía en el sector de la Ruta 5 Sur. Junto con esto hay otro tipo de precauciones que les advierten tomar como por ejemplo cuidado en los lugares en los cuales hay incendios forestales debido lamentablemente a esta ola de incendios que ha afectado a nuestro país ya hace varios años con estas altas temperaturas que lamentablemente han causado ya lo vimos una tragedia en Valparaíso y en Viña hace aproximadamente dos semanas. Por lo tanto desde Reino Unido a través de esta oficina que tienen para advertir a los turistas de los riesgos que puede haber en nuestro país claramente es un flaco favor el que se le hace a nuestro país en términos de turismo pero son peligros reales. La policía ha detenido por ejemplo a estas bandas de taxistas que a veces ni siquiera cuentan con la licencia profesional para trasladar pasajeros que llegan hasta el aeropuerto y lamentablemente estafan a los turistas con estos precios absolutamente inflados susurreros que no tienen nada que ver con un precio real de un transporte desde el aeropuerto hasta el lugar de destino de estos turistas. Vamos a escuchar declaraciones de la embajadora de Reino Unido en nuestro país que da cuenta un poco de esta advertencia que hizo Gran Bretaña a sus turistas cuando vengan principalmente acá a Santiago. Primero el hecho es que algunos de nuestros ciudadanos han abordado nuestra sección consular para reportar estos delitos y para buscar información sobre cómo que ellos pueden reportar oficialmente y cuáles son los pasos para seguir. Yo creo que está bien porque hay muchos taxistas tránsfugas. ¿Entiende la situación? Sí, lógico. Yo aliento cuando traigo a los pasajeros a la casa de armas les digo que tengan cuidado con la mochila cuando van a terminar lo mismo. ¿Se sienten perjudicados por eso? Claro que sí, porque disminuye el nivel de trabajo. La gente ya no toma taxi por lo mismo. Porque no puede ser que una carrera de 3.000 te cobren 30.000. No hay que criticar la alerta. Lo que hay que criticar es lo que fundamenta la alerta. Que es que hoy día tenemos turistas en Chile que están siendo timados, están siendo víctimas de delitos de parte de un sistema de transporte no regulado. Bueno, hay distintos delitos que hemos ido conociendo con el correr del tiempo, Max, durante estos últimos meses, particularmente relacionados con taxistas. Por un lado, hay quienes, y acá no hay que meter tampoco a todos en el mismo saco, pero en la fiscalización hay que haber evidencia a veces lo que ocurre con taxímetros alterados, que eso ya también es un delito. Hay un problema ahí que ocurre con quienes abusan y se aprovechan de los turistas. Pero lo más grave ocurre con estos delincuentes. Hay quienes se hacen pasar por taxistas y allí cometen delitos mucho más graves. A veces delitos de secuestro, se pide alguna cifra o algún monto de dinero, justamente para poder posteriormente liberar a estas personas. Y es allí donde estos antecedentes han llegado a manos de las embajadas. Y son estas embajadas las que entregan esta recomendación o esta advertencia a los turistas quienes llegan a nuestro país. Por lo tanto, ahí además se espera que pueda haber alguna mesa de trabajo, alguna reunión además con el gobierno, con las policías, a fin de poder evitar este tipo de delitos, que lo que termina además es ensuciando la imagen del país en el extranjero. Claro, efectivamente, y con todo lo que esto trae de perjuicio para el turismo, que ya está muy alicadido en nuestro país, es una estrategia que han tomado desde Reino Unido y que tiene que ver con la protección también a sus ciudadanos que viajan a nuestro país. Pero hemos visto, por ejemplo, con este nuevo aeropuerto internacional de Santiago, la separación, por ejemplo, entre los vuelos nacionales e internacionales, una gran presencia policial, por ejemplo, en las afueras del terminal internacional. En donde muchas veces separan estos falsos taxistas que realizan estos cobros usureros o a veces incluso delitos de secuestro, como tú bien dices, para pedir algún tipo de dinero a las personas que están transportando. Entonces, junto con la fiscalización, también está la parte investigativa en la cual se ha detenido a bandas que realizan este tipo de cobros usureros o que realizan algún tipo de rapto de personas desde el aeropuerto. Incluso hubo un tiempo también que en estos empalmes de las autopistas, porque uno cuando sale del aeropuerto internacional, inmediatamente sale un empalme de Vespucio y hay unas conexiones con Costanera Norte, un poco más allá. Se producían delitos de robos también a los pasajeros, en los cuales les sustraían principalmente sus maletas con gran cantidad de pertenencias de valor. Por lo tanto, esa modalidad de delitos también se ha ido combatiendo y de a poco se ha ido dando un poco más de garantía a los turistas que llegan a nuestro país. Pero claro, siempre existen estas personas que son un punto negro en nuestra población y que lamentablemente cometen estos delitos gravísimos y que afectan la imagen de Chile en el extranjero y producen que los países emitan alertas como esta, que son advertencias a las personas para que hagan un viaje seguro y que en el fondo no pasen un mal rato acá, producto de estas estafas que se realizan y otros delitos asociados a hechos, por ejemplo, de colocación de artefactos explosivos. Ahí también la Fiscalía ha tenido un trabajo intenso, ha desbaratado a estas organizaciones e incluso ha condenado a penas ejemplificadoras a algunos de estos integrantes de bandas anarquistas. Vamos a escuchar más reacciones de turistas que dan cuenta un poco de las medidas de seguridad que toman al llegar a nuestro país. Sí, nos alertaron antes de llegar acá y también en el hotel. Algo que me sorprendió fue que cuando llegamos y pusimos las maletas al costado de la puerta de ingresos nos dijeron ponerlas más adentro porque suelen haber personas que por la hora que llegamos también es peligroso, ¿no? Hay carteristas y todo eso, sí. En varios lugares nos hicieron presente que tengamos mucho cuidado. ¿Qué fue lo que les dijeron? Que había bastante delincuencia, que cuidemos mucho las pertenencias, que cuidemos de los lugares donde vamos. Básicamente eso. Básicamente eso. ¿Hasta ahora se han sentido seguros? No, para nada. Ha sido un tema de estar en zozobra, en estrés, no se puede disfrutar el turismo. A donde vamos sacamos el celular o la cámara y ya nos dicen, guarden que le siguen. Claro, reacciones de los turistas que han sido advertidos ya no solamente en su punto de origen, en sus países, sino a la llegada acá a Chile de los lugares donde concurren, en donde tienen que tener más cuidado. Hay que recordar que, por ejemplo, en la Plaza de Armas, que es un sector turístico por excelencia, hay guías turísticos que incluso han sido atacados en el contexto de defender a estos turistas de robos que estaban siendo víctimas por parte de bandas organizadas. La policía ha tenido un trabajo también ahí de tratar de resguardar el casco histórico de forma de darle la mayor seguridad posible a los turistas que vienen acá. Pero claro, nunca faltan estas personas que cometen estos delitos que ahuyentan al turismo y que le hacen un gran daño a nuestro país. Por lo tanto, hay también una preocupación de parte del gobierno y las policías de darle la seguridad necesaria a los turistas que vienen a Chile. Claro, ahora se suma a la mala imagen que tenemos internacionalmente, esta mala imagen dentro del territorio nacional para los que vienen acá. Así que lamentable que lleguemos a este nivel y además que no se fiscalice, que no se sancione también a estas personas para que mejoremos y seamos un polo atractivo para el turismo también. Muchas gracias, Max, por toda la información. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Pero, no me llegó a un Ay making,